... Acabamos de terminar una reunión con Darío Martínez, el Secretario de Energía de la Nación. Hemos venido junto a Pablo Magistoche, titular de la empresa de Mesa de Energía de Mendoza, a destrabar proyectos que hay presentados de energías renovables. Nosotros entendemos de la provincia que el mundo tiene que ir hacia ahí, hacia energías limpias y tenemos muchas posibilidades con el proyecto que se llama El Quemado en el norte de Mendoza o con otros proyectos hidroeléctricos que necesitamos que tengan tarifa, que se destrabe la situación que se encuentra actualmente para poder concretar esos proyectos. Así que creo que hemos iniciado todos los trámites para allanar el camino y poder concretar estas obras que además generan empleo genuino para la provincia. ¡Gracias!